Bueno, sentí algo en el fondo que me decía que hiciera esto y es algo que muchas veces nos pasa pero por miedo, por temor a lo que puedan decir los demás por el miedo a que las demás personas nos puedan tratar muchas veces no lo hacemos, muchas veces preferimos ocultar cosas a las cuales pensamos que nadie lo sabe, que absolutamente nadie conoce pero no olvidemos algo que pasa, Dios conoce absolutamente todo y sabes algo ocultarle a Él, no puedes algo, ocultarle algo a Dios, no lo puedes hacer lo puedes ocultar a cualquier persona, a tus padres, a tus hermanos, a tu familia puedes ocultarle cualquier cosa, pero a Dios jamás porque Él conoce todo, Él sabe tu presente, Él sabe tu pasado y conoce tu futuro pero hay algo que sucede, que a diferencia del enemigo que te viene y vive del pasado te recuerda lo que tú eres o lo que tú eras, perdón a diferencia del enemigo Dios no ve tu pasado, tampoco ve tu futuro Él ve tu presente, Él ve lo que estás haciendo hoy hay un verso en la Biblia a lo cual me quiero enfocar en este preciso momento Proverbios capítulo 28 verso crece, dice aquella persona que peca, que está pecando, pero no confiesa, no se aparta o no demuestra temor alguno acerca del pecado que está llevando, que está haciendo que para Él eso parece algo simple, algo que es igual o que no tiene ningún efecto en su vida la palabra nos dice que aquella persona que vive y sigue cometiendo el pecado esa persona no prospera, esa persona no siente nada esa persona lo sigue haciendo, lo sigue cometiendo, ¿por qué? porque no siente temor a Dios, no tiene el temor a Dios más adelante nos sigue diciendo que más a aquella persona que peca pero reconoce que le ha fallado a Dios, reconoce su pecado reconoce y sobre todo se aparta de Él Dios desde lo alto lo ve, lo ve con una sinceridad buena y lo perdona aquel que confiesa sus pecados es verdaderamente libre el enemigo te va a recordar y va a decir no, pero acabas de hacerlo, acabas de cometer eso si, lo acabas ya pasó no vivas del pasado, no vivamos del pasado no pienses tanto en tu futuro no vivas pensando en cosas que aún no han sucedido Dios ve tu presente cambia tu vida cambiemos nuestra vida cambiemos nuestra forma de pensar el principio de la sabiduría es el temor a Jehová si tú le tienes temor a Él, apártate del mal si pecamos, si fallamos pero en todo tiempo reconozcamos que no somos perfectos y que necesitamos de alguien perfecto y quien es ese perfecto, es el Dios el Altísimo la vida del Rey David nos da una enseñanza clara y precisa el Rey David se caracterizó por tener un corazón conforme al corazón de Dios pero en muchas de las historias que leemos acerca de Él Él le falló a Dios un fallo quizás el más el más destacable o el que más resaltó en la vida del Rey David fue el pecado de estar con la esposa de Urias conocemos que el Rey David se enamoró de Bezabé por lo tanto mandó a matar a su esposo a Urias podemos ver a David al Rey quizás con un corazón no conforme al corazón de Dios pero ¿por qué tenía el corazón conforme a Dios? porque tenía algo diferente a los demás Él se arrepentía Él se humillaba delante de la presencia de Dios y el humillarse delante de la presencia de Dios no todos lo hacen porque muchas veces somos tan orgullosos que preferimos estar así quedarnos con nuestro orgullo antes de dobrar rodillas antes de arrepentirnos de lo que hemos hecho más bien en lugar de arrepentirnos aún nos hallamos siendo inocentes nos creemos inocentes